Mejor posición, se ve bien ahora Y ya abren las compuertas, si están en carrera, amor incondicional Cabeza al frente en los primeros 100 metros, cold hearted woman Ataca fuera igual, allá solo la cabeza Se une también a la lucha por el primer lugar Leslie Two Steps Doblando la primera curva, amor incondicional limpio A la delantera por cuerpo y cuarto Cold hearted woman al segundo a cabeza Leslie Two Steps al tercero, a cuatro en el cuarto lugar Timing Belt que despega, cuerpo y medio sobre Silver Wedding que corre quinta Luego Social Grace, Tiger Key el último de Finish Market En el poste de los 900 metros, amor incondicional Un cuerpo en la delantera, sigue la lucha para el segundo lugar A la parte de adentro, cold hearted woman Leslie Two Steps afuera, ya solo medio cuerpo De esa lucha adelanta por fuera Timing Belt Se acercan al poste de los 500, amor incondicional Tres cuartos de cuerpo en la delantera Timing Belt ataca afuera en el segundo A dos cuerpos, Leslie Two Steps al tercero Entrando en la recta final, amor incondicional Sigue en la delantera por un cuerpo Timing Belt al segundo en el tercero Adelanta afuera Tiger Key, aquí en los 100 metros finales Amor incondicional, cuerpo y medio al frente Tiger Key afuera, pasa el segundo Pero amor incondicional tiene ventaja No por un cuerpo Segundo Tiger Key para el tercero Quedó Timing Belt Luego Social Grace con Silver Wedding El último para Finish Marker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!